Partido Conservador presenta El Partido Conservador excluyó de sus listas 400 candidatos, 222 por inhabilidades e incompatibilidades y 178 por verdad sabida y buena fe guardada. Obtuvimos el respaldo de aproximadamente 2.200.000 compatriotas, aumentando nuestra votación en un 30% frente a las elecciones del año 2007. Con este resultado elegimos 79 diputados, 216 alcaldes, una gobernación propia y 6 más en alianza. Estos resultados son fruto del esfuerzo de nuestras directivas departamentales, municipales y locales. A los esfuerzos realizados por capacitar a todos nuestros líderes, a la presencia institucional en todas las regiones, a nuestros candidatos por llevar nuestras banderas con honor y dignidad. A todos ellos, muchas gracias. Hacemos un reconocimiento especial a las organizaciones de mujeres, a las nuevas generaciones, a la Liga Junior. A todos ellos, gracias por fortalecer la estructura interna de nuestra colectividad. Un agradecimiento especial a nuestros candidatos por enarbolar con honor y dignidad nuestras banderas. A nuestros copartidarios en campos y ciudades por hacer posible la victoria. A todos ellos, gracias. Gracias por seguir creyendo en el conservatismo, nuestra fuerza, la fuerza de la gente. Partido Conservador presentó Agenda C.